Me ha llegado un ofrecimiento de gimnasia de Jujuy para ir a jugar allá. Bueno, la verdad que fue todo muy rápido. Eso fue el domingo a la noche. Yo lo tuve que decidir entre lunes y martes porque tenía que viajar el miércoles para allá. Y bueno, la verdad que era una posibilidad linda para aprovechar. Pero bueno, he decidido quedarme acá junto con mi familia para terminar el campeonato con Belgrano. Y bueno, le dije que no a Jujuy para quedarme acá. Lo que recién hablamos fuera de micrófono, ¿no? Es decir, el fútbol te da esta situación cuando uno firma un contrato. Nadie iba a pensar que a esta fecha te iba a llamar gimnasia, nada menos que lo que es el Nacional B. Sí, la verdad que sí. Estas son las cosas del fútbol. Ocurre todo de repente. Yo nunca me imaginé que me iba a llamar a gimnasia de Jujuy, una B Nacional. Pero bueno, yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y bueno, si hoy me he decidido quedarme en Belgrano, ojalá que sea para el bien. Bueno, ¿y cómo está justamente esta semana, más allá de esta incertidumbre de no poder viajar? Y porque no soy parte de un equipo de Nacional B. Pero bueno, hoy jugando en Belgrano y esperando un clásico. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que ansioso porque ya tuvimos la suspensión del domingo. Después iba a jugar el lunes, no se jugó. Bueno, la verdad que uno camina por las calles y bueno, la gente lo único que habla es el clásico. Nosotros estamos ansiosos, pero bueno, tenemos que tratar de aislarlo de eso para llegar bien al partido. Que es importante, es un clásico y nosotros no estamos jugando también la punta. Tienen unos días más como para que se recuperen algunos jugadores que pueden ser de la partida. Sí, la verdad que bueno, Arturo, el Tucu, son jugadores que venían ahí con una sobrecarga. Y bueno, ya ahora estos días nos vienen bien para terminar de recuperarlos. Ramiro, bueno, seguramente, como decías vos, la gente te dice, bueno, habla del clásico. Ustedes ya tienen referencia, si bien es la primera vez que lo van a jugar, pero tienen referencia de lo que es un clásico aquí en Maquena. Sí, la verdad que sí. Ya desde que llegamos, lo único que nos hablaban era el clásico, el clásico. Y bueno, ahora vivirlo desde acá a poquitos días es una cosa, la verdad, muy linda. Que la gente esté tan expectante de un partido. Y bueno, ojalá estemos a la altura, tanto nosotros como San Martín, y demos un lindo espectáculo. ¿Qué pasa en el equipo, digo, por ahí como que se decae en el segundo tiempo cuando el rival ataca, Ramiro? Sí, la verdad que bueno, yo creo que el otro día con Zampacho y hemos hecho un desgaste interesante el primer tiempo. Donde nosotros nos fuimos con ventaja y podría haber sido mayor la ventaja por las ocasiones que hemos creado. Pero bueno, después del segundo tiempo el equipo, sí, creo que sentimos la salida de Mosele. Y bueno, ahí nos hemos quedado un poco y ellos han aprovechado. Creo que no tanto en situaciones, pero sí tenían el dominio de la pelota. Y bueno, después llegó esa jugada del penal que ya era cuando culminaba el partido. Que no nos dio tiempo a reaccionar y ir a buscar la victoria. Ramiro, bueno, por último, sos muy joven, tenés recién 21 años. Seguramente esta decisión tuya de quedarte en Belgrano a jugar por lo menos los partidos que restan. Y de jugar un clásico, creo que la dirigencia te lo va a agradecer y el Inche también te lo va a agradecer. Y sí te abrirán seguramente otras puertas. Bueno, sí, ojalá, ojalá así sea. Ojalá, creo que la decisión que tomé es correcta. Y bueno, ojalá que podamos ganar, podamos seguir peleando el torneo hasta la última fecha. Que era el objetivo que nos habíamos puesto, llegar a las últimas dos fechas con chance de campeonar. Así que bueno, estamos ahí a falta de cuatro fechas y esperando un clásico que será un lindo partido.